Hola amigos, ¿cómo están? Les mando un abrazo con todo mi cariño. Soy Edith y aquí compartiendo con ustedes una visión con todo respeto. Como yo siempre lo he dicho, yo no soy científica, no soy astróloga, pero veo cosas y una de las cosas que miré fueron estas bolas de fuego cayendo del cielo. Como ya lo comenté en otro pequeño video aquí mismo en el canal que caen en un océano y bueno, levantan llamaradas de fuego al salir el agua, provoca pues estas inundaciones y también incendios y veo estas lamentablemente bolas de fuego que vienen cayendo que son ya pedazos de un, me imagino que es un asteroide, un meteorito enorme que pegará en la sin embargo, yo no estoy haciendo este video para causar ninguna aprehensión, angustia o miedo en las personas. Claro que no, pero tenemos que ser realistas que las amenazas que tiene el planeta no solamente vienen desde adentro, sino que también tenemos amenazas que vienen desde afuera y una de estas pues son la basura espacial o lo que se le dice este tipo de este tipo de objetos que pueden caer, que tienen kilómetros de distancia y que pueden muy bien golpear directamente, hacer un choque con el planeta Tierra y hacerla desaparecer. Entonces, como siempre les digo, siempre se los he dicho con mucho amor, nosotros como humanidad hasta ahora hemos tenido muchísima suerte, hemos sido muy afortunados de que hasta ahorita todavía estemos aquí, que todavía la humanidad prevalezca y siga todavía viviendo. Entonces, la visión segunda que miré fue, es un misil enorme de grandes proporciones, pero esto ya sé que suena un poco como pudiera ser algo así. Se tendrían que unir todos los países de una forma inteligente para trabajar en conjunto, dejando de lado sus conflictos personales con todo lo relacionado con la política, la economía. Ustedes saben, ustedes saben todo, las medicinas, la alimentación, todo absolutamente, los temas que atañen al planeta Tierra y que son de suma importancia, pero hay algo que está más allá de suma importancia, que es no permitir que la humanidad perezca o que desaparezca de la faz de la Tierra. Y esto puede suceder en cualquier momento. Esto es algo que no nos gusta pensar, pero que es una posibilidad que sí puede ser posible. Inclusive ya ha sucedido antes, se cree que por eso hubo la extinción de los dinosaurios, precisamente por uno de estos objetos, que es una teoría, pudo haber caído y destruido gran parte de los seres vivos sobre el planeta Tierra. Entonces, ¿qué es lo que estos seres me enseñan? Es un misil enorme de grandes proporciones donde muchas manos están trabajando desde científicos o todo lo que está relacionado con los de ingeniería, tecnología, precisamente para conseguir que este, este misil sirva como un bloqueo para cualquier amenaza que se acerque al planeta Tierra, ellos tienen la tecnología, ellos están desde sus telescopios, desde toda esta tecnología o infraestructura que ellos tienen para mirar lo que se acerca o lo que está fuera del espacio y que puede ser como una amenaza externa. Entonces, ellos pueden fácilmente detectar cuando uno de estos asteroides esté muy cerca de golpear a la Tierra y con toda la fuerza de ese misil pudieran muy bien bloquear y desviar la dirección de ese asteroide o meteorito y mandarlo hacia otro lado, dirigirlo hacia otra parte. Entonces, esto yo sé, no quiero que ustedes lo vean de ninguna manera como para causar miedo, claro que no. Al contrario, es algo que todos los seres humanos debemos de tener esa conciencia de que la muerte es real, que la muerte no es una fantasía, no es nada fuera de lo que pudiéramos decir a inseguridad, porque es lo más seguro que tenemos, ustedes saben, así como hemos nacido, pues algún día también pereceremos, pero la raza humana en sí, por eso se están haciendo ya muchos, ustedes saben, proyectos como colonizar Marte, precisamente por esa amenaza que está muy latente. Estas personas que están más cerca de la información, las que tienen el poder, ustedes saben que están ya preparados con sus búnkers, aunque una amenaza de esta magnitud no salvaría a nadie, sobreviviría en el planeta Tierra. Entonces, esto no es, sin embargo, las personas se preparan en la medida que pueden y piensan en búnkers o ya hay, no le voy a llamar un arca, pero ya hay unas personas que sacaron como un tipo de esfera que puede estar sobre el agua por más de 40 días con alimentos y puede muy bien contener adentro una o dos personas de un peso de como de 100, 120 libras o 140, algo así, kilos, perdón, o libras. Entonces, esto se está haciendo precisamente como una posibilidad de sobrevivencia a cualquier amenaza externa que pueda sufrir el planeta Tierra. Y esto es una realidad, o sea, esto es una realidad. Desafortunadamente, algunas premoniciones sí se han cumplido, pero esperemos que esta no sea o que no nos vaya a tocar a nosotros. Tal vez no lo veamos nosotros, pero nuestras generaciones siguientes, tal vez sí. Entonces, tal vez esto que ustedes escuchan ahora digan que es una idea muy loca o a lo mejor muy ignorante. Yo les respeto, yo no voy a tomar nada a eso como algo negativo, sus comentarios, sino al contrario, pueden tener razón. Yo solamente les digo lo que estos seres a mí me enseñan y me muestran, que puede ser una manera en que se pueda salvar el planeta y se pueda preservar a la raza humana. Si todos estos países dejan sus conflictos de lado y se unen en un solo propósito, en una sola causa, un solo objetivo, que es que la humanidad prevalezca, que la humanidad no perezca, esta es una posibilidad en que pueda contenerse un choque tremendo de unos asteroides de esta magnitud de kilómetros de distancia, y con un misil a tiempo, desde su tecnología muy avanzada, ellos pueden detectarlo cuando viene de cerca e inmediatamente bloquearle y direccionar o dirigirlo, dirigirlo hacia otro punto, muy lejos del planeta Tierra. Entonces, ahí está, amigos. Yo les dejo lo que a mí me enseñan y me muestran y como en todo, ¿no? Uno no puede saber si son hologramas, si son engaños. Yo nunca jamás diré que tengo la verdad absoluta, en lo absoluto. Eso sería muy ignorante de mi parte. Yo respeto todas las opiniones, siempre y cuando sean con respeto, pero yo, mi responsabilidad es compartirles estas visiones que tengo. Entonces, ya hay muchas series en Netflix, Prepares. También hay otras series que se llaman Survivor o Alone, como Solo, Sobrevivientes o Preparándose. Estas series en Netflix les pueden ayudar bastante también porque tenemos que aprender, tenemos que aprender a comer de la tierra, tenemos que aprender a alimentarnos sin nada de las comodidades que hoy la materia nos ha invadido. Estamos invadidos de todas. O sea, el ser humano nos hemos vuelto hasta cierto punto flojos en ese sentido porque ya todo está hecho y está listo en la mano. Pero si un día, el día de mañana, todo eso desaparece, ¿qué vas a hacer tú solo ahí en medio de la nada? ¿Cómo harás para sobrevivir? Entonces, esas técnicas de sobrevivencia son de suma importancia para nuestras generaciones, nuestros hijos, nietos, los que vienen detrás de nosotros, porque un impacto de esta magnitud sí es muy probable que exista, pero no sabemos cuándo. O sea, entonces, por esa razón, si vamos a invertir nuestro tiempo en algo, hay que invertirlo en conocimiento y en educarnos como humanidad a saber sobrevivir en la nada. De nuevo, como lo hicieron nuestros ancestros, regresar a los orígenes y aprender desde cómo hacer fuego hasta muchísimas, muchísimas técnicas y estrategias de sobrevivencia que esas herramientas en Netflix y que están por diferentes partes pueden ayudarles bastante. Pues nada, amigos, yo hago esto con todo mi amor, con todo el respeto y siempre haciendo mucha oración porque lo que tiene que ser va a ser. O sea, eso definitivamente. Entonces, estos son eventos espontáneos, son, esta es la fuerza de la naturaleza, son fenómenos naturales que están latentes todo el tiempo. Así que sintámonos hasta el día de hoy agradecidos y con mucha suerte de que todavía estamos aquí, pero más allá, con toda la oportunidad de todavía hacer muchos cambios en nuestras vidas personales de muchas maneras. Ustedes ya saben, trabajando con los sentimientos, con el perdón, con la compasión y con todo lo que podamos para que el día de mañana que nos vayamos de aquí, dejemos una semillita sembrada que el día de mañana germinará en esos frutos que son los que verdaderamente harán florecer el planeta Tierra. Pero más allá todavía, irnos con la conciencia tranquila de que hicimos las cosas lo mejor que pudimos hacerlas. Bueno, les mando un abrazo con todo mi cariño y aprovechar el tiempo, ahora que todavía hay tiempo. Gracias, mis amigos. Como siempre les digo, desde mi corazón hasta tu corazón, gracias por ser, estar y existir.